Doctor Javier Tello, a quien agradezco muchísimo estos minutos con Meganoticias, él es analista en políticas de salud. ¿Cómo le va, doctor? Excelente mediodía. ¿Qué tal, Michi? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien. Muchas gracias. Bueno, hemos visto que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, ha acelerado este proceso de vacunación que al final del día pues nos conviene a todas las mexicanas y los mexicanos esta semana, ya inician los de 40 a 49, conforme vaya transcurriendo los días. Han acelerado también este proceso de regreso a clases. Usted, yo sé que no solamente lo ve desde el punto de vista médico, sino también que podría tener un trasfondo político con miras de ese domingo 6 de junio. ¿Cree que sea así o que estamos pensando mal? No, es muy probable y vaya, no los culpo para nada. Primero que nada, las buenas noticias es que finalmente decidieron echarle toda la carne al asador y meterle velocidad. Aunque, siendo honestos, yo no creo que puedan seguir con los hoy. Solamente para cumplir con los 50 millones de personas, no de dosis, de personas vacunadas que prometió el presidente, deberían estar prácticamente vacunando a cerca de 900 y tantas mil personas diarias. No creo que, de aquí al 30 de junio, cosa que no creo que vaya a suceder. Independientemente de eso, sí son buenas noticias que estén acelerando, aunque nos gustaría ver más. ¿Por qué no hay mayor capacidad para vacunar? Porque están entrometidos las brigadas Correcaminos, porque quieren tener un control central de la vacunación. Y básicamente eso no ayuda. Si lo abrieran a todas las unidades médicas de todos los estados y estuvieran vacunando los hospitales privados, las universidades, las organizaciones civiles, creo que ahora sí estaríamos pensando que hasta nos faltan vacunas. Entonces, sí es buena noticia que lo aceleren. Y obviamente lo están haciendo con miras de tener un nuevo tema en la agenda. Y es un poquito lo que escribo yo en una columna el día de hoy. O sea, durante más de 30 meses o por lo menos antes de la pandemia, la salud fue algo con lo que no querían mencionar. Estaban más preocupados con iniciar un nuevo sistema de abastos, en ver cómo le daban la vuelta al Insabi, etc. Y hoy ven que definitivamente la salud es algo que está preocupando a México y es por eso que seguramente aumentan la velocidad en la vacunación, insisten en que los niños deberían regresar a clases, aunque como lo estábamos platicando, lo estabas tú viendo hace rato, faltan condiciones de salud importantes, etc. Yo creo que la gente lo que tiene que hacer es nada más tomar conciencia de que sí es bueno que haya una vacunación acelerada, qué bueno que ya estén abiertos los registros para las personas de 40 a 49, pero que esto es lo que debió haber sucedido desde un inicio, que francamente ni siquiera el 10% de la población en México tiene los esquemas completos. Entonces falta muchísimo, muchísimo por hacer. Este es el trabajo básicamente de las autoridades, sean quien sean, es a lo que se deben dedicar, de dar resultados o por lo menos eso es lo que esperamos. La semana pasada se rompió otro récord de vacunación, un promedio de 700 mil personas al día. Si siguen este ritmo, ¿podemos llegar a terminar en el mes de octubre o tienen que subir esta vacunación? No, yo creo que si siguieran con eso, que ya no sucedió, porque los últimos dos días bajaron los 700 y tantas mil, pudiéramos llegar al 30 de octubre, lo cual está bien. Aquí la cuestión es por qué no ponen la vara más alta, por qué no dicen, como lo dijo Biden en su tiempo, tenemos que vacunar a un millón de personas al día, por qué no hacen todo lo posible para que mucha gente sea vacunada. Y hay dos respuestas, la primera es porque no saben a ciencia cierta lo que les va a llegar el día de mañana con vacunas. No lo digo yo, lo dijo Hugo López-Gatell, dice, no les puedo dar yo una respuesta a un planteamiento logístico porque estamos atendidos a ver lo que llega de vacunas, se las compro. Pero la número dos es por esto que te decía, la poca capacidad, vamos a llamarle capacidad de fuego, que tienen estas brigadistas y que por lo tanto, si no hay muchas más unidades para vacunar, no se vacunan. ¿Cuál fue el éxito que tuvieron en Gran Bretaña y en los Estados Unidos? Que todo el mundo estaba vacunando en todos los lugares. Imagínate tú que encontraras puestos de vacunación en el metro, que encontraras puestos de vacunación en cualquier clínica de cualquier denominación que no te tuvieras que estar moviendo, que esto fuera un proceso mucho más rápido, que fueras a las universidades y te vacunaran, que en los hospitales privados estuvieran... Yo creo que podríamos hacerlo. Sí, sobre todo aquellos grupos poblacionales que ya podrían estarse vacunando y que simplemente... Bueno, yo por ejemplo que he tenido que esperar hasta que toque a mi grupo, hasta que entre yo a ese otro grupo que han mencionado, porque también dentro de este mismo plan han hecho otros mini planes. Es decir, se tenía enfocado a que fueran solamente adultos mayores y de repente metieron a maestros. Se tenía enfocado a que fuera el siguiente grupo de 50-59 y metieron a mujeres embarazadas. Entonces, todo el resto de la población hemos tenido que esperar. Ahora, el regreso al ciclo escolar, este que ya han mencionado, que será el 7 de junio, ¿lo ve precipitado o es una necesidad que regresemos a ese ciclo escolar, básicamente, a terminarlo? Mira, yo creo que no hay ninguna necesidad. Si sopesamos los beneficios contra los riesgos, no hay una causa. Todo el mundo te va a dar una causa, desde los padres de familia, los profesores en el sindicato y el gobierno. La realidad es que si no hay controles de chequeo para ver quiénes son portadores, quiénes están contagiados, si no hay una ventilación adecuada en los salones de clases, si no hay un monitoreo de CO2 y un uso irrestricto y muy duro del cubrebocas, esto no va a funcionar. De nada sirve que me digan que van a tener agua corriente y jabón. Eso es lo mínimo que esperarías de una escuela. O que van a tener tapetes sanitizantes que no sirven para nada. Lo que se requiere es estar haciendo pruebas, revisar qué niños vienen infectados y quién pudiera tener casos en sus casas y darles el seguimiento, cosa que llevamos más de 18, 16 años. Seis meses, perdón. Doctor, ha visto que en el caso de las candidatas y los candidatos han señalado temas de salud, es decir, de cómo acabar este rezago que si bien es cierto, ahorita estamos hablando de vacunación, pero el tema médico en nuestro país ha tenido un rezago considerable a lo largo del tiempo. No, porque, bueno, sí, he visto un par de candidatos de la oposición que han llevado los temas a la mesa, sobre todo son médicos, y ellos lo entienden muy bien de qué hablan. Pero en realidad la salud, como lo vimos en las elecciones de 2018, no es un tema que preocupe a los candidatos y mucho menos a la población. Hoy le preocupa a la población porque venimos desde más de 230 y tantos mil muertos oficiales y cerca de 600 mil no oficiales. Hoy la gente sabe lo duro que es tener una epidemia y se está concientizando más. Pero yo no veo hasta este momento nadie que esté llevando las propuestas directas al Congreso para acabar con este rezago que llevamos. Sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo como país. Vaya situación, ojalá lo tomen en cuenta porque, bueno, pues ya básicamente no les queda nada de campaña. Gracias, doctor Javier Tello, por estos minutos con Meganoticias. Que estés muy bien, Michi, me da mucho gusto. Cuídate.